Nos encontramos en el boulevard Tamaulipas a la altura del Pantún donde causa una colisión lateral entre una camioneta Ford Escape El otro vehículo es una camioneta Dodge Resultamente ambos circulan en dirección de norte-sur sobre boulevard Tamaulipas y este vehículo impacta la Ford Escape aventándola hacia los carriles contrarios Será la autoridad de tránsito quien defiende responsabilidades de este hecho debido a que nadie acepta su responsabilidad